Yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Ay, bailando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos conociendo, sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, vamos a ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Mami Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Vacila, vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos No te calientas sola, así se ponen de close Yeah Tranquila, poco a poco me conoces Por ahí yo quiero verte en todas las poses Si me dejas yo te lavo hasta dentro de close Ya tú estás caliente, todavía no son las doce Baby, vacila que la vida es una sola A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llamas después de la una Santa de día, diablo cuando cae la luna Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estaré un día más así yo no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Oh, 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 oh Si somos novio o somos pana Tranquila, vamos a ver mañana Oh, 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 oh Enseñaba que la vida cambia, no pierdas tu fe, oh no. Los días pasan y se van en este mundo que no dudará, Señor. Pero encontré mi paz en ti. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo. Señor, confiado estoy en ti. Oh, cuánto amor me has dado a mí, que en tus brazos yo quiero vivir, oh no. Quiero esconderme en tu amor, sentir tu gloria, sentir tu calor, Señor. Creo que me enamoré de ti. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, Señor, confiado estoy en ti. Yo no te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca, nunca. Yo no te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, yo no te olvidaré, nunca, nunca. Yo no te olvidaré, nunca, nunca. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, Señor, confiado estoy en ti. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, que tu amor me ha robado el corazón. ¡Suscríbete al canal! If I ask you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touch your lips Would you laugh Oh please tell me this No today For the one you love Hold me in your arms Tonight And baby you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I find it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Oh, once in your life you'll find someone Who will turn your world around Bring you up when you're feeling down Yeah, nothing could change I'll cry you forever You can take my breath away You can take my breath away I've been waiting for so long For something to arrive For something to arrive For love to come along Our dreams are coming true To the good times and the bad I'll be standing there I'll be standing there by you And baby you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I find it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven We're in heaven Hey guys, this is Antirik And that was our take On a mashup of Hero and Heaven With my good friend Jigar Brat If you guys liked it Make sure to hit the thumbs up And hit the subscribe button down below Yeah, the guy who's been doing my camera You can check his channel out as well I'll put the links again down below And you guys can catch me again Bye-bye Te pido de rodillas En una no te fallas Alumbraré la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Por tantas promesas Si me dejas por dentro Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Luna no te vayas Yo quiero acabar Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Con poderme ver Con poderme ver Mujer ¿Qué vas a hacer? Si me das Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duermen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Si me tienes el que te quita el frío Te vas conmigo Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón Sigue vacío Pero conmigo Rompe la carretera Bandolera Si en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 E se fosse la luna il tuo premio Giuro che io farei ogni cosa Per farla mia Per essere tu, sai E se nei sogni mi senti nel piangere En tus sueños apre tus ojos, porque es real, no es un sueño, no Y me alegro que a veces, en la final, no encuentro un momento Cuando me enamoro, a veces me dispera Cuando me enamoro, menos me lo asiento Cuando me enamoro, si trattiene el tiempo Sento l'anima al corpo, sorrido Cuando me enamoro, a veces me dispera Cuando me enamoro, menos me lo asiento Cuando me enamoro, si trattiene el tiempo Sento l'anima al corpo, sorrido Cuando me enamoro Oh-oh-oh-oh 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 Gracias por ver el video Escaping night without you, with shadows on the wall My mind is running by and trying hard not to fall You don't have to love me, but say I'm just a friend My heart is broken now, into pieces Cause I know, I'll never leave my soul It's stopping between true love and being alone When my eyes are closed, the rain is truly tall I've opened my dreams, they're shining here on the floor Why, oh why, tell me why not me? Why, oh why, where the man to be? Baby, I know I would be all you need Why, oh why, oh why? Why, oh why, oh why, oh why, oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿B.? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están? I'm not a touch of material I give no love I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I've given you too much I'm taking back my love I'm taking back my love My love, my love, my love My love Yeah, what did I do? I gave up to you I'm just confused As then here I look at you From at your feet All that's not me Go ahead, keep the keys That's not what I need from you You think that you know I do You made yourself cold Oh yeah How could you believe That love for me and your girl You're out of control So what How could you let go Oh yeah Don't you know I'm not a touch of material I give it all up I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I've given you too much I'm taking back my love I'm taking back my love, my love, my love I've given all up I'm taking back my love, I'm taking back my love I'm taking back my love, I've given you too much I'm taking back my love, I'm taking back my love My love, my love, my love So all this love I give you, take it away You think my teary is the reason I came If I hear nothing, what you want me to say? You keep your money, take it all away I've given all up I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I've given you too much I'm taking back my love I'm taking back my love My love, my love I love you so much I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I've given you too much I'm taking back my love I'm taking back my love My love, my love I'm giving all up I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I'm giving you too much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata más y me persigue, me maltrata más y me persigue Cuanto yo daría y eso tú ya lo sabías que sin ti mi vida se vuelve un tormento Paremos de darle la espera al tiempo, sabemos que quizás no fue el momento Sé que tienes argumentos para no volver pero me ahogo lentamente y tu recuerdo Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volví inevitable, aunque yo fui el culpable Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volví inevitable, aunque yo fui el culpable Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata más y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Y quizás yo fui el culpable de que todo esto pasara Mil veces tú me reclamabas pero mi atención te prestaba Y ahora qué? Me toca perder la mujer que yo tanto anhelé Por mi descuido toca perderte y en mi desespero no sé qué hacer Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volví inevitable, aunque yo fui el culpable Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volví inevitable, aunque yo fui el culpable Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata más y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Ya, nuevamente Y se hallas Guspina Y esta es mi versión Después que te perdí Dímelo John Z, loco humilde real Esto es, versión medallo La nueva estrella La nueva estrella New Star Doble M Music Doble M La Familia Milito El Niño Después que te perdí Loco humilde real Loco humilde real Loco humilde real No, no, si no voy a quedar Como a cada una más Loco humilde real Dejen la ribe Loco humilde real Esta es다면 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!